¿Sabías qué? Solo quedan 7 ejemplares de la vaquita marina. El adiós de la vaquita marina está cerca. Las condiciones actuales solo favorecen su pérdida. Los científicos estiman que solo quedan entre 7 y 8 ejemplares del mamífero marino, ya que la inacción de las autoridades mexicanas contra la pesca ilegal en zona de refugio es fatal. Estos animales sufren de la pesca ilegal y todos los ecologistas son amenazados por mafias que luego venden sus presas en el mercado chino, ya que su vejiga es codiciada por sus supuestos poderes afrodisíacos en dicho país. Se pagan hasta 60 mil dólares por ella, más que sustancias ilegales como la cocaína. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades.